Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Coinartics. El día de hoy vamos a hablar acerca de una moneda que tiene dos errores. Estoy hablando de un centavo de 1922 de Don Abraham Lincoln. Una moneda muy coleccionable. ¿Por qué? Porque la podemos encontrar en el cambio. Eso es lo más atractivo. Así que si corres con suerte puedes conseguir uno de estos ejemplares y pues tratar de verificar si tienen los dos errores de los que voy a hablar el día de hoy. Bueno, si observamos el overso de esta moneda vamos a tener las acuñaciones en Dios Confiamos, Libertad y el año de acuñación 1922. La imagen pues es la de Abraham Lincoln. En el reverso vamos a encontrar la frase Eploribus Unum que significa de muchos uno. La denominación en el centro un centavo y el nombre del país Estados Unidos de Norteamérica. Alrededor pues las típicas ramas de trigo, por eso se le conoce a este tipo de monedas como Wheat Pennies. Entonces vamos a hablar del error que es bastante importante. Para hablar de eso tenemos que identificar el año de acuñación, donde está ubicada el año de acuñación que es 1922. Ahí va a radicar el error y les voy a mostrar por qué. Esta moneda específicamente pues las que tienen el error se acuñaron en la casa de Denver, en la casa de la moneda de Denver. Y lo que pasó fue que estas monedas, algunas, bueno, se produjeron en su totalidad 7.1 millones de monedas de la casa de la moneda de Denver y algunas tuvieron defectos de acuñación en la seca. ¿Por qué? Porque algunas, si bien traen la seca D en alto relieve, hay otras que traen la D pero muy, muy débil. Por eso se le conoce como, el error se le conoce como Wheat D o la D débil. ¿Por qué? Porque no se nota mucho. Es una seca que está muy desgastada y a duras penas se ve, como podemos ver en pantalla. Ese es uno de los errores que tiene este ejemplar. Y pues quien encuentra ese tipo de monedas, pues son muy raras y tienen un precio bastante elevado. Ya voy a hablar del precio. Pero hay otro tercer error, o bueno, un segundo error que es aquellas monedas que no traen la D en su totalidad. Hay algunas que todavía se les ve, pero hay otras que no tienen la D en su totalidad. Se les puede notar que la D está mínimamente debajo del año de acuñación, pero es muy leve. Por eso hay que examinarlo con microscopio, perdón, con una lupa que permita examinar estos ejemplares de esa manera. Como pueden ver en pantalla, así luciría este tipo de error. Y esta moneda sí que es bastante rara porque son muy pocas y pues tienen un costo bastante elevado. Ahora les voy a decir los precios de estos tres ejemplares. En condiciones normales, que va a ser la que tenga 1922 y la D perfectamente, va a costar, su precio va a oscilar en las condiciones más bajas, que sería G4, entre 20 dólares. Y puede llegar a valer hasta 165 dólares en sus condiciones Mean State 63. Son grados bastante altos. Y de las que tienen la D débil, la D que se puede notar que tiene un desgaste bastante avanzado, esas van a oscilar de entre 25 dólares en sus condiciones más bajas, G4, hasta un costo de mil dólares. Cuando hablo de mil dólares estoy hablando de las monedas que están en condiciones Mean State 63. Por lo general, estas monedas son certificadas y pues eso es lo que acredita que puedan incrementar a este precio. Y el último error, 1922, la que no tiene la D en su totalidad y se ve muy levemente debajo del año acuñación. Esta moneda sí tiene un costo bastante elevado. Puede llegar a costar de entre 450 dólares en condiciones G4 hasta 20 mil dólares en condiciones MS 63. Recuerden que estos grados van a ser certificados por una compañía especializada que puede ser la Numismatic Trading Coin o otras compañías que se dedican a este tipo de labores específicas. Entonces, los datos que les estoy dando es con referencia al libro rojo del año 2020 que ya lo tengo en mis manos y esos son los precios que sugiere este libro. Para mayor información, pues pueden ir a eBay y en eBay pueden tener una mejor idea de la realidad de los precios que se están subastando actualmente. Pues bien amigos, eso era todo lo que les quería comentar. Recuerda que por aquí estoy dejando el link, por aquí, para que vayan a ver unos videos relacionados con centavos. Yo sé que a ustedes les interesa mucho los centavos. Tengo algunos videos donde hablo de centavos valiosos y sé que les va a interesar ese tipo de información. Si también quieres saber cómo se ha incrementado mi portafolio de monedas de 25 centavos que tengo, por aquí también dejo el video para que vayan y lo miren. Recuerden que pueden suscribirse aquí en la pantalla, dejo el botón para que se suscriban y leen activar a la campanita para que no se pierdan los próximos episodios de este canal que se llama Coinatics. Recuerden que les está hablando Winston Mera y nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinatics, el canal donde las monedas cuentan su historia. Chao, chao.